En la actualidad son muchas las familias que deben enfrentar dificultades económicas, las cuales son atendidas a través del programa de ayuda social que ofrece la Municipalidad de Quilpue. Es el caso del programa Habitabilidad, iniciativa que durante este año ha beneficiado a numerosas familias del subsistema de Seguridades y Oportunidades de la Comuna. Todo lo que me han hecho en mi casa, se me la dejaron muy linda, me la dejaron hermosa. ¿Cómo más feliz no puedo estar? Si nunca me lo imaginaba, todos los regalos que me han hecho. Yo le doy gracias, gracias por tantas cosas que me han entregado. Nunca me imaginé. Le doy las gracias al alcalde Mauricio Miñembre, que inmensamente no puedo estar más contenta. Y que el señor alcalde de la vida lo siga acompañando, como le digo, para que siga apoyando a los que necesitan. Habitabilidad en especial ha sido súper importante para mí, porque igual la casa ya no daba más llegar en un momento único y justo para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, yo estoy muy agradecida con el programa Habitabilidad y contenta. Esto no es solo lo que ellos van a arreglar, la infraestructura de una casa, sino que también es un trabajo completo desde atrás, desde las personas que, las asistentes, todos los que venían para acá siempre preocupados, siempre, no, está conforme, está feliz. Entonces, eso es lo que a uno lo llena de gozo y, no sé, le llena de alegría. En este sentido, la iniciativa que contempla una inversión cercana a los 32 millones de pesos, contempla la reparación de viviendas, tanto en la parte constructiva como eléctrica. Así también en la construcción de módulos o espacios productivos y la entrega de equipamiento como cocinas, camas equipadas, entre otras. Y postulé y me dijeron que sí, me podían hacer el espacio productivo y me ayuda harto porque es mi herramienta de trabajo. Yo no puedo salir a trabajar a las calles, tengo tres hijos, tengo un bebé de dos meses, mi chiquitito, y esto me ayuda con vento de empanadas, el plato único. Así que, no, y es feliz. Yo encuentro que uno acercarse al municipio y hay hartos avances y hay hartos programas. Y yo tampoco, antiguamente sabíamos. Y como ahora tengo más la posibilidad de estar metida más en la muni, así con este, me siento de hartos programas, beneficios de cursos, que son grandes. Y yo tampoco, antiguamente sabíamos. Y yo tampoco, antiguamente sabíamos.